Hey a todos, aquí presentes, soy Amigurillo, aquí estamos de vuelta amigos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en un nuevo video de Minion Rush, bueno como saben ya jugamos el día sábado el evento que la verdad estuvo muy bien, vamos a ver en que talk quedamos, cuando dejé de jugar iba ya en lugar número 100 al principio como saben no tuve demasiado problema, la gente no estaba jugando demasiado íbamos en lugares de 20, incluso llegamos al 7 si no me equivoco por ahí algo así pero después a pesar de que junté demasiados puntos llegué a 200 y no se cuantos puntos a pesar de eso terminé siendo el número 100 exactamente, así que bueno espero y me hayan dejado ahí si no pues la recompensa será un poco peor que la anterior, no entraremos al top 100 y bueno pues vamos a volver a juntar demasiadas bananas para el siguiente evento y ahora vamos a proceder con la recompensa del mismo, aquí está reclamar premio y vamos a ver en que lugar quedamos ya damos en lugar 100, como les dije top 100, ah no top 10 y el 100 queda en el top 100 es una cápsula de atelugios despiertos, tenemos que entrar al top 50 para tener 50 fichas hay que ir mejorando en eso para poder tener mejores premios amigos, así que bueno vamos a ver, no, no tengo ningún otro premio, esta vez no jugué a los otros eventos pero bueno no hay ningún problema porque como ya saben en este video lo que hago es también abrir cápsulas que voy comprando y así como saben no es muy largo este video, se los digo una vez muchos de los que ya lo han visto saben que no es muy largo pero aún así, como les explico busco un día en el que pueda subir dos videos para que como este es demasiado corto más corto de los normales me refiero que haya dos videos y así pues bueno, como que se justifique ¿no? que este video sea demasiado corto y se compense con el otro así que bueno, ustedes están viendo esto el martes al igual que Goodfinger, así es que no va a haber ningún problema vamos a comenzar con lo de siempre que es la plateada que es la más sencilla de todas como pueden ver aquí hay un montón y bueno, vamos a ver que es lo que nos sale Judas Minions, bueno la verdad que aquí nos salen grandes cosas ahora vamos con esta que es la cápsula de premio dorada vamos a ver aquí viene viene, viene ahí está 50 fichas nada mal la verdad nada mal 50 fichas nos va a servir para seguir acumulando más para las próximas cápsulas que abramos en el siguiente video de este tipo vamos con el de las mejoras para el laboratorio de mermelada que bueno, la verdad que la cápsula es muy bonita pero la recompensa pues no nos sirve mucho para los eventos y eso pero bueno esta interesante artista también aquí viene y un por dos de saltos como pueden ver eso es para esas cosas más que nada ahí está y viene amigos viene la cápsula que a todos nos encanta abrir porque nos salen increíbles cosas la cápsula de los billetes dorados vamos a abrirla vamos a abrirla y vamos a ver que es lo que nos sale el día de hoy aquí vamos 1, 2, 3 bien amigos contemplen vamos a ver vamos a ver que es lo que nos sale el día de hoy billete dorado del bombero bueno no lo tengo pero está bien que nos salgan billetes de diferentes minions creo yo porque bueno yo creo que nos va a servir mucho más así que bueno vamos a ver lo del bombero si es que se puede ver no sé si aquí está bombero aquí está el bombero 1 de 10 no está nada mal el billete lo que nos hace es con este talento dorado tienes un 50% menos de tiempo de penalización en objetivos de evitar supongo que cuando cuando estás jugando en lo que es los eventos yo creo que es eso y bueno ya simplemente nos queda pues ver esto de los eventos no voy a participar obviamente pero lo que yo quiero ver bueno me dan 15 mil bananas y entro al top mil entonces yo creo que lo que voy a hacer es estar jugando aunque sea para entrar a este top que la verdad no es nada difícil y me va a ayudar para juntar más bananas obviamente ¿no? y no es necesario jugar tanto porque bueno entrar al top mil pues tienes que estar de 500 para arriba así es que no hay tanto problema bueno 500 no porque me darían este bueno 501 de 501 para arriba y me darían esto así es que es lo que voy a hacer nada más para informarles pero bueno amigos esto es todo el día de hoy la verdad que estuvo muy interesante como saben tuve un mejor evento la vez pasada que no subí video como les dije metí lo del evento y las recompensas que estuvieron muy buenas nos salió este traje nos salió este traje y billete dorado incluido para el bebé entonces yo creo que nos fue muy bien lamentablemente no se pudo subir pero bueno esto es todo de momento amigos espero les haya gustado si quieren dejar su like compartir el video o suscribirse para ver más contenido así se los voy a agradecer yo aquí me despido nos vemos en el siguiente video y adiós chau chau